No voy a decir el nombre porque no sé si quisiera él, pero voy a decir el caso. Tenía aniversario de una persona fallecida y le dijo al Gabay, necesito subir ese Shabbat. Le dijo al Gabay, sí, con mucho gusto. Eso lo hizo mucho tiempo antes. Se acercó el tiempo, le dijo, oye, acuérdate, me tienes que subir. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Ya se acercó, iba a ser el día, le dijo, oye, me tienes que subir. Le dijo, sí, claro, con mucho gusto. Llegó el día, ¿qué sucedió? No lo subieron. No lo subieron, subieron a otro, subieron a otro. ¿Cómo? ¿Qué haría una persona normal? Le reclama. Le reclama, hace un escándalo. ¿O no vuelve a ir? Me faltaron al respeto. Diez veces le dije que me iba a subir, mi hijo sí, y al final sube a otro. Me preguntó, vino conmigo, me preguntó, me dijo, ¿qué debo de hacer? Le dije, usted es una persona, Baruch Hashem, de estudio de Torah de muchos años. ¿Cuál fue? ¿Se le fue? No, el Gabay dijo al final que se le fue. Al final dijo que se le fue. Le dije, usted es una persona de Torah de muchos años. Ya déjelo pasar. Fue un error. Y así lo hizo. Lo dejó pasar y siguió yendo a ese lugar, Baruch Hashem. Así se debe de hacer. ¿Eh? Pero no todos piensan eso. Tú ya estás pensando con lentes de Torah. No todos piensan así. Ojalá y todos pensaran así, se ahorrarían muchos problemas. Mañana continuamos. ¡Suscríbete al canal!